Buenos días, soy Priamena Gómez, líder del proyecto LUCY. Es un placer para mí estar aquí y compartir nuestro proyecto con ustedes. LUCY, la aplicación ideal para controlar tu dinero. Durante esta presentación estaremos abordando los siguientes temas. ¿Por qué una aplicación cubana para administrar nuestras finanzas? ¿Cómo aporta valor a nuestras vidas una aplicación para administrar nuestro dinero? ¿Qué ventajas nos ofrece LUCY? ¿Y qué es lo próximo? Así que comencemos. ¿Por qué una aplicación cubana para administrar nuestras finanzas? No es menos cierto que a nivel internacional existen muchas aplicaciones que nos pueden ayudar con la administración de nuestro dinero. Con solo una ojeada rápida a la Google Play Store se percatarán de la gran variedad que existe de este tipo de aplicaciones. Pero resulta ser que la mayoría de ellas no se adaptan al contexto económico cubano y que además necesiten de internet para su uso. Sin descartar que nos resultan difíciles de utilizar ya que nos saturan de información. Algunas nos dan la impresión de que hay que cursar una carrera universitaria para utilizarla. Volviendo a la realidad cubana. Pandemia, red de honramiento económico, bloqueo, son temas que hacen que nos volvamos más responsables de nuestra economía doméstica y tomemos cada vez más conciencia de cómo utilizar nuestro dinero. Es hora de preguntarnos, ¿cómo aporta valor a nuestras vidas una aplicación para administrar nuestro dinero? Hoy en día el objeto que la mayoría tenemos y que más utilizamos, sin lugar a dudas, es el móvil. De ahí que las aplicaciones se han convertido en herramientas indispensables para la vida cotidiana. Por lo tanto, una aplicación móvil es ideal para llevar un registro de nuestras finanzas. Una tarea que es difícil de cumplir regularmente porque exige disciplina. Nos brindan información detallada acerca de nuestro dinero en forma de estadística y reportes. Nos permiten seguir el rastro y saber a dónde está yendo a parar nuestro dinero. Analizar y tomar decisiones más inteligentes. Ahorrar tiempo y ganar en organización. En resumen, una aplicación de finanzas hace que una tarea tan tediosa como administrar nuestro dinero sea algo sencillo. Veamos qué ventajas nos ofrece Lucy. Lucy es una aplicación cubana de finanzas que nos permite administrar nuestro dinero. desarrollada en Flutter 2.0, tecnología de punta y que tiene entre sus ventajas crear aplicaciones multiplataformas. Está soportada para teléfonos con sistema operativo Android por el momento. Es una aplicación offline, lo que garantiza la seguridad de los datos de los usuarios. Lucy cuenta con un diseño intuitivo y agradable, que hace que administrar nuestro dinero sea algo sencillo. Por lo que además de ahorrar tiempo, ganarás en organización, pues puedes administrar todo en un mismo lugar. Cuentas, ingresos, gastos, deudas, presupuesto, estadística, reportes y lo mejor es que está enfocada a las necesidades del cubano. La aplicación te permite gestionar tanto las finanzas personales como las de tu negocio. En Lucy, los emprendedores y negociantes tienen un apartado donde pueden añadir su negocio y sacarle el máximo partido a los beneficios de la aplicación. Algo que les permitirá tomar decisiones inteligentes. Comunicación con los usuarios. Al ser una aplicación del patio, los cubanos pueden comunicarse con nosotros fácilmente para aclarar cualquier duda o dejarnos su sugerencia. Además, contamos con el servicio de crear negocios personalizados, hechos a la medida del cliente. Escríbete al canal y activa la campana. ¿Qué es lo próximo? Continuar añadiendo a la aplicación nuevos modelos de negocios, un curso de finanzas en formato de libro, una versión para teléfonos con sistemas operativos, IOS, una versión de la aplicación específicamente para los trabajadores por cuenta propia. Llegados a este punto, ya se encuentran listos para la acción. Es momento de salir y probar Lucy. Aquí les dejamos la dirección de nuestra comunidad, sitio web y redes sociales para que se nos unan. Esperamos que les haya parecido interesante nuestro proyecto. Gracias por su tiempo y atención.